En los últimos días, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se vio envuelto en la polémica que generó la filtración de los audios presentados por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Ante estos hechos, Alito reveló una conversación que tuvo con el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, la cual dejaría en claro que estas filtraciones no eran más que la consecuencia de no haber apoyado la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que supuestamente el secretario de Gobernación había sido muy claro sobre la situación si estos no apoyaban dicha reforma. Sin embargo, después de que se diera a conocer la conversación de Alito con Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas también respondió mediante un tuit en el que dejó claro que las acciones de Alejandro Moreno no fueron de su agrado y lejos de apoyar, dejó entrever que no se le amenazó al dirigente del tricolor. Esto no solo provocó que Alejandro Moreno se alejara de la controversia, sino que también dejó abierta la pregunta de lo que habría pasado entre él y Manuel Velasco, pues la filtración de la conversación provocaba que Manuel Velasco quedara involucrado. Por su parte, Laida Sansores ya había prometido que presentaría nuevos audios sobre Alito y así lo hizo. Ante estos hechos, Alejandro Moreno queda en un complicado escenario donde no solo se le señala por un supuesto acto de corrupción, sino también la amistad y el apoyo que pudiera tener con el senador Manuel Velasco ha quedado en duda. Gracias. 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 Gracias.